Lo dije corazón, quien lastima este cabrón, siempre tiene su castigo ¿Cómo dice? Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo